cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Hola ¿Qué tal amigos? ¿Cómo está usted? Un gusto saludarle desde cincuenta y dos televisión punto com. Mire, déjeme informarle que en Venezuela continúa la gente que no está convencida del resultado de las elecciones presidenciales que le dieron la victoria de reelección a el presidente Nicolás Maduro en los últimos días han surgido protestas en el país y las autoridades han arrestado a miles de personas. También se han reportado decesos de esta situación relacionada. Mire, frente a esto las organizaciones internacionales, las conocidas y las de siempre, convocaron a una reunión para discutir el conflicto de del país de Venezuela. Pero hay mucha gente ya muchos jóvenes y países incluso que han estado criticando esto, la intervención que se está demostrando de varios países como la organización de estados americanos. Por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la convocatoria de esta reunión por su actitud de intervencionismo en los comicios de Venezuela. El mandatario afirmó que la organización de estados americanos ya había favorecido a un candidato antes de conocer los resultados oficiales. López Obrador pidió transparencia en el proceso electoral y que se presenten las actas de votación. También hizo un llamado a evitar la violencia en Venezuela y a resolver los conflictos a través de vías legales y pacíficas. En el Atlántico, el día de ayer por la noche se formó una tormenta tropical que está siendo llamada Carlota. Según el Centro Nacional de Huracanes, se espera que hoy evolucione a formar parte ya como un huracán de categoría uno y posiblemente a categoría dos para el siguiente sábado. Sin embargo, para ese momento se cree que la tormenta estará alejada de las costas mexicanas y en rumbo hacia el noroeste. Aún así, las bandas nubosas de Carlota podrían causar lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán del bello México. Amigos, les queremos agradecer que a lo largo de todos estos meses nos han acompañado. Muchas gracias por formar parte de nuestra comunidad. Gracias, de verdad se lo agradecemos. Le enviamos un cálido saludo a toda la gente que nos escucha también a través de la radio porque están en el trabajo y no pueden ponernos, entonces lo que hacen es entran a 52televisión.com, escogen si quieren escuchar la radio o si quieren ver también la televisión. Cuando usted nos escuche en nuestro noticiero que es a las 9 de la mañana, 9, 1 de la tarde, 5 y 9 de la noche, 9, 1, 5 y 9, al mismo tiempo, simultáneamente, nos escuchamos en la radio y nos puede ver en la televisión. Escuche usted esta historia. Mire, en el estado de Tamaulipas, cuatro jóvenes desaparecieron el pasado domingo en la ciudad de Tampico, pero resulta que reaparecieron ayer por la noche y explicaron que solo se trataba pues de una broma, de un reto viral para TikTok. Estos chicos de 18 años generaron una gran preocupación entre sus familiares, amigos e incluso la gente que no los conoce. Todo mundo estuvo preocupado. Según los padres, ellos fueron vistos por última vez en la colonia Tancol, pero salieron justo antes de que pudieran levantar una denuncia ante la fiscalía, aparecieron. Las autoridades están aconsejando informarse sobre las tendencias actuales que traen las redes sociales a los padres de familia para evitar este tipo de situaciones y sobre todo los muchachos están siendo señalados como irresponsables tremendamente por la sociedad, puesto que hacen que se muevan autoridades y la preocupación de los padres de familia y amigos es sumamente desgastante. Todo por una cuestión de una red social. Un juego. Qué irresponsabilidad. Vamos a un corte comercial. No tardamos nada. Regresamos para seguir dándole más información. Disfrutar del triple play de 52televisión.com es muy fácil. Estando ya en nuestro sitio, puedes empezar a disfrutar de nuestros contenidos de audio inmediatamente, porque en la esquina superior derecha encontrarás el player de 52 radio. Música, información y programas especiales que acompañarán tu día a día de la mejor manera. También puedes acceder a través del botón de radio en vivo, donde además encontrarás un chat para la comunicación con más miembros de la comunidad, así como con nuestros talentos. Bajando un poco por la plataforma, encontraremos la pantalla de 52televisión. Haciendo clic en el player, encenderás la señal de streaming con los contenidos que podrás disfrutar al instante. Anime, caricaturas clásicas, películas, documentales y, por supuesto, noticieros. Siguiendo con la navegación, contamos con la información gráfica en nuestro diario digital, con la información que fluye en el mundo, el país y la región. 52televisión.com, tiene todo para entretenerte e informarte. Roger Blinds, la mayor calidad en persianas y cortinas, diseños innovadores y funcionales, que darán esa privacidad a tus espacios mientras regulas la entrada de la luz. Contamos con envío a todo México, garantía de American Blinds. Tu privacidad con la elegancia que te mereces. Contáctanos al teléfono 813-642-0994. Roger Blinds, diseño innovador en cortinas y persianas. Estamos muy cerca de ti. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com. Hoy es el día de la sobrecapacidad de la tierra, así como lo escucha. Mire, la organización climatológica ya ha anunciado en un comunicado de prensa de este mismo año 2024 la efeméride de que se celebra el día de hoy. Esto significa que desde el día primero de enero hasta el primero de agosto, la humanidad ha consumido tanto de la naturaleza como los ecosistemas del planeta pueden renovar durante todo este año. En otras palabras, en solo siete meses, la humanidad consumió lo que la tierra tarda 12 meses en regenerar. Seguimos informando ahora en el sur de Tamaulipas porque las autoridades estatales comenzaron un operativo de seguridad, ya le habíamos comentado en días anteriores, para la protección del ganado, luego de que 156 bovinos fueron robados de un rancho en Altamira. Afortunadamente, los animales fueron recuperados al día siguiente. ¿En dónde cree usted? En Texcoco. Por esa razón, los agentes subrayaron el refuerzo de inspección y vigilancia para proteger el patrimonio ganadero y mejorar la cooperación entre las agencias para asegurar el cumplimiento de la ley. Qué bueno que ahora están poniéndose más pendientes de este tipo de crimen. También en el estado de Tamaulipas, el día de ayer, nombraron a Luis Gerardo y Lodi Reyes como el nuevo secretario de Trabajo y Prevención Social. Mire, él estará reemplazando a Olga Patricia Sosa Ruiz, que ahora es una senadora electa. Recuerden ustedes que hicimos un programa especial, una entrevista con la ahora senadora Olga Patricia Sosa. Volviendo al nuevo secretario de Trabajo, Reyes cuenta con una carrera en la administración pública y ha ocupado varios cargos en el ayuntamiento de Victoria, así como en el gobierno de Tamaulipas. Y amigos, con la efervescencia de los Juegos Olímpicos, por supuesto, nosotros no nos podemos quedar atrás. En estos momentos saludamos a nuestro amigo y compañero Elías Quijada, quien se encuentra de cobertura total en estas Olimpiadas París 2024. Elías, mucho gusto saludarte. Interminables encuentros deportivos. Cuéntame dónde te encuentras en estos momentos, qué significa el lugar y esperamos como siempre tu amplia información. Adelante, te escuchamos. Qué gusto saludarte a ti y a toda la gente de Canal 52, allá del Valle de Texas, en la región tejana, allá en la Unión Americana, el vecino país, en Nuevo León y en Tamaulipas, toda la gente que nos sigue en esa hermosísima región y en todo México, a través de Canal 52. Saludos desde el Arco del Triunfo, aquí justo al lado de la Avenida Campos Elicios, que es la Avenida de la Moda, como le llaman aquí en Paredo, usando las tiendas de diseñador. También se ve, por supuesto, la imponente Torre Eiffel. Y recordar, ya un dato cultural, aquí fue donde, pues prácticamente, Napoleón Bonaparte, pues festejó el triunfo del ejército francés. Y es por eso que es este monumento, precisamente, del Arco del Triunfo. Hablarte de la actividad de los mexicanos el día de hoy, de las clavadistas Gaby Agúndez y Alejandra Orozco, que lamentablemente terminaron en la quinta posición de la prueba de los 10 metros de clavado sintonizado. Finalmente, pues no alcanzaron podio, no alcanzaron medalla. Era una de las grandes esperanzas de medalla para México, pero no se pudo finalmente. Pero tuvimos la oportunidad de platicar con ellas. Te presento sus reacciones. Nos escuchamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias al patrocinio de Mitsubishi Agencia Reynosa. Mire usted, el transporte tamaulipeco va a aumentar su tarifa a partir del día de hoy. Un costo de 11 pesos por persona, aunque seguirán los descuentos para los adultos mayores, para los estudiantes y para las personas con alguna discapacidad. La información fue publicada como un decreto en el periódico estatal de Tamaulipas. Los usuarios tendrán que pagar dos pesos más que el día anterior, cuando la tarifa era de nueve pesos. Y en la ciudad de Reynosa, el gobierno municipal ha comenzado un proyecto de embellecimiento para la ciudad. El plan incluye la creación de murales y obras de arte para fomentar el turismo y mejorar la identidad cultural. Uno de los lugares más destacados es el mural de mosaico, la migración de la mariposa monarca en el puente desnivel número 2, realizado por la artista Mariana Valdés. Este mural celebra la migración precisamente de las mariposas monarcas que pasan por Reynosa en el mes de octubre. Vienen del norte, viajan hacia el sur. Vamos a entrar en la sección de Alerta Amber con nuestra compañera Verónica. Adelante, te escuchamos. Hola Lina, entramos a dar la información de la Alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Afortunadamente, la menor de 13 años de edad, de nombre Florencia Ayala Bueno, que fue vista por última vez el día 16 de julio de 2024, ya fue localizada. Cualquier información para encontrar a otros comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda. 52 Televisión al servicio de la comunidad. Gracias Verónica por tu información como siempre. Vamos a un corte comercial, regresamos, es muy rápido. No se vaya, le invitamos a ver a nuestros patrocinadores. Este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, 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 no, hombre, este caso ya lo tiene Rui. Mejor si hay que darles todo porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. ¡Se equivocaron! ¡Sí, te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente! Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Rui Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rino modelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071. O visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Salinas Flores y Asociados. Firma Internacional. Prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. Estamos de regreso. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Gracias. Amigos, ¿qué les parece si vamos a revisar cómo va a estar el clima? Porque a veces cambia y pues no sabemos cómo reaccionar si tenemos una fiesta en el jardín. Vamos a presentar las gráficas semanales actualizadas para que usted esté al pendiente de las condiciones climáticas de la semana. Veamos cómo estará el clima esta semana. En el estado de Tamaulipas estaremos con sol fuerte toda la semana y con una temperatura mínima de 22 grados con una máxima de 36 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro irán de 22 grados como mínimo de temperatura a los 34 grados como máxima. Con mucho sol y muchas nubes. Es momento de escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz en los deportes. Vamos a ver qué es lo que nos platica de deportes del Valle de Texas, de México. En fin, te escuchamos. Claro que sí Lina, muchas gracias a ti y a todo el público que nos ven a esta hora del día. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? El entrenamiento del equipo Jaiba Brava se prepara para su próximo partido contra el equipo de Venado. El equipo de Tampico Madero realizó una sesión de entrenamiento en la cancha del estadio Tamaulipas de cara al partido de este fin de semana ante Venados de Mérida por la segunda jornada de la Liga Expansión. Noticias, muchas felicidades al equipo de la Liga Pequeña de Béisbol de Matamoros AC por su pase en la William Sport de Pilsimania y poder representar a México. Bueno Lina, eso es lo que tenemos en los deportes. Regresamos al estudio para Canal 52 Televisión. Informo Víctor Ortiz y ¿saben qué? Que ruede el balón. Un tema muy importante en el segmento de salud. Vamos a explorarlo porque recuerde lo que siempre le digo, nuestro bienestar físico y mental es muy importante. Vamos a ver esto y regresamos. Las autoridades de salud han lanzado un llamado urgente para intensificar la vacunación contra la tosferina debido a un incremento en los casos. Esta es una infección respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis que se transmite por gotas de saliva al toser. Los síntomas incluyen tos, intensa fiebre y dificultad para respirar. Tomar el medicamento durante el embarazo y en la infancia puede prevenir la enfermedad. Se han hecho intensas las campañas de vacunación gratuitas, recomendando a los padres de familia acudir a los servicios de salud y seguir medidas de higiene para reducir la incidencia de la tosferina. Acompáñenme a ver qué es lo más nuevo en el mundo de los espectáculos. Vamos a ver qué es lo que viene hoy. Se sabe usted el dicho que dice, cuando el río suena, agua lleva. Bueno, ¿recuerdan ustedes que decían que Angélica Rivera y el expresidente Enrique Peña Nieto se habían casado solo por conveniencia? Bueno, pues no sabemos si esa fue la razón, pero la verdad, la gente, los ciudadanos tenían razón en que se iban a divorciar inmediatamente de terminar el mandato. Así fue, cinco años después de su divorcio con Enrique Peña Nieto, ahora Angélica Rivera ha encontrado nuevamente el amor, al parecer. Según el periodista Jorge Carvajal, la actriz está saliendo con un empresario que es algunos años menor que ella. Este nuevo romance habría comenzado cuando Angélica Rivera lo conoció mientras organizaba la boda de su hija. Sin embargo, no se ha revelado su nombre, se cree que es una persona con una vida muy cerrada. El empresario ya convive con las hijas de Angélica Rivera, ya hasta las acompaña en sus viajes. Amigos, en nuestra sección fotos hermosas, les recordamos que para que su fotografía salga, usted obviamente necesita tomarla, puede hacerla con su celular y luego acudir a nuestro Facebook de nombre Reynosa Fotos Hermosas. Mire, hoy le compartimos esta captura hecha por nuestro amigo Gerardo Treviño Cantú. Observe qué bonito atardecer justo en la hora dorada. Muchísimas gracias a Gerardo Treviño Cantú por esta fotografía increíble y lo invitamos a continuar subiendo imágenes tan maravillosas. Hemos llegado al final de nuestro noticiero. Le agradecemos, como siempre, que usted nos acompañe. Lo invitamos a seguir haciendo comunidad con nosotros en 52televisión.com. Búsquenos también en todas las redes sociales. Ahí nos puede encontrar como 52televisión web. Soy Lina Rodríguez. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!